Hola, soy Manuel Romero. Desde muy temprana edad me dedico al mundo de la bella sala. Para mí es un gran honor que la Asociación Española de Vintores y Escultores me invite a exponer mi obra en la prestigiosa Sala Eduardo Cúrculo del Centro Cultural Eduardo Cúrculo en el Instituto de Catuano del 5 al 27 de junio. Esta exposición lleva como título Reencuentro. Es una exposición donde la luz y el color jugarán un papel protagónico en una mezcla distinta. Para mí será del gran honor que puedas asistir por el desamorado. ¡Gracias!